Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te perdas si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a veces despacito Duermo en las paredes de tu laberinto Y cerro en tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Quiero verme en alto pelo Quiero ser tu ritmo Que lo enseñes a mi boca Y trovo, adiós